Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo Y voy a contarles un vídeo muy especial ya que traigo la hoja de ruta de navidades La de comienzo de año, donde vamos a recibir actualizaciones muy importantes Como el Rocket Pass 5, el Frosty Fest, la conversión, ya sabéis, las cajas por blueprint Las llaves por crédito, la nueva tienda Todo lo que hay que explicar lo voy a explicar en este vídeo Así que estaros muy atentos y vamos para allá Recordad chicos que en Aoea podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario Ya sean gorros, coches, expresiones de gold o universales Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento En todas vuestras transacciones Enlace directo a la página oficial de Aoea en la descripción Bueno chicos, pues voy a empezar a explicar un poquito la noticia La verdad es que hay bastantes temas importantes, bastantes noticias buenas Yo os dije que estos meses los íbamos a tener bastantes tranquilos Pero es que en diciembre todo se descontrola Tenemos el Frosty Fest, tenemos la conversión, tenemos la nueva tienda Tenemos todo lo que serían los DLCs gratis Tenemos un montón de cosas como la RLCS en Madrid Un montón de cosas súper chulas para todo el mundo Así que es súper importante que escuchéis bien este vídeo Vamos a empezar a explicar Básicamente nos dicen que ha pasado el año muy rápido La verdad es que ha pasado volando Ya estamos casi en 2020, que no lo iba a decir Y bueno, que básicamente pues que Sionix se ha esforzado bastante Por mejorar la experiencia central Tanto para la competencia como la personalización Pero aún queremos que el juego tiene espacio para un crecimiento aún mayor Básicamente Sionix recuerda que en este juego es súper importante dos cosas El competitivo y todo el tema de personalización ¿Vale? Todo el tema de tradeos, todo el tema de objetos Todo es súper importante Los juegos que tienen una mayor personalización son los que mayor éxito tienen ¿Os imagináis un GTA? Podéis jugar por cualquier sitio, podéis coger cualquier coche en la calle Pero os imagináis que no pudierais tener vuestra propia casa Personalizar cualquier coche, hacer vuestra propia ropa al personaje A eso se refiere Rocket League ¿Vale? No es sólo importante lo que es el juego en sí Sino que también la personalización hace que la gente se vicie Que intente conseguir conjuntos Que intente hacer mejores diseños Que sea más bonito ver un montón de coches en la partida con diferentes aspectos Es muy importante todo De hecho yo bastantes veces me enfado un poco con los comentarios que recibo Hay veces que en alguna noticia alguno dice Buah, a mí el tradeo me da igual Que le den, no sé qué Ah, pues a mí sólo me interesa jugar O al revés, a mí sólo me interesa tradear los objetos A mí me da igual no ser competitivo Es una tontería tras otra Es importante las dos cosas Si el juego es competitivo y hace que a ti te hagan ganas de jugar Te dan ganas de competir Te dan ganas de mejorar Hace que te enganches Pero si a la vez que mejoras, que juegas, que entrenas, que consigues un equipo Que haces cosas de esas Te personalizas, consigues inventario Te vizas a conseguir los puntos del evento Personalizas un poquito mejor todo Aparte de que el juego visualmente desde fuera es mucho mejor También se hace una experiencia más agradable Y hace como que te sientas más a gusto con el personaje En este caso con el coche Que estés más a gusto con tus ruedas Con tus calcomanías Con tus cositas Que dejarlo ahí sólo competitivo Los coches sin editar Vale, entonces yo siempre he dicho Que son tan importante una cosa como la otra Obviamente lo más importante es el juego Pero tan importante es lo mismo la personalización Si no el juego ya os digo yo Que se va a pique Si quitas cualquiera de las dos cosas Vale Bueno No sólo lo recuerdas a Unix Ya lo recuerdo yo Porque me apetecía hacerlo En este caso tenemos las recompensas competitivas De la temporada 12 Vale Bastante importante esto Porque tenemos por primera vez Calcomanías universales Animadas Para todos los coches Que son universales Tenemos la de bronce Tenemos la de plata Tenemos la de oro Tenemos la de platino Que brutal Mirad O sea que pasada Tenemos la de diamante Que está bastante bien también Normalmente la cago con el diamante La de campeón como siempre Preciosa y morada Rosa fuerte Y finalmente gran campeón Que lo ponen con un tono Rojizo rosa negro Ahí que hace una mezcla Que está chulísima No sé si luego se podrá pintar Si se podrá cambiar un poco Pero si no la de bronce Plata y oro Quedan bastante mal O sea el oro Lo han hecho muy muy feo El platino Lo han hecho precioso Muy brillante Azul cielo con blanco Genial Diamante Azul oscuro con cielo también Muy chulo Morado y rosado Con negro Precioso Y finalmente gran campeón También una maldita maravilla ¿Vale? O sea los tres primeros rangos La verdad es que les han hecho Muy cutres Luego a partir de oro Ya la han hecho mejor La verdad Pero como siempre para mi Lo mejorcito de todo Platino y gran campeón La leche La leche Bueno otra noticia La cual no me esperaba Para nada Y me ha sorprendido Me ha pillado la verdad Desprevenido Según lo he estado leyendo He dicho ¿Qué? Bueno básicamente Nos van a regalar DLCs O sea a partir de Final de año Van a hacer que el Rock Elite Reciba una actualización En la cual nos van a regalar A todos los usuarios Tres DLCs ¿Qué tres DLCs nos van a regalar? Bueno pues lo resumo Súper fácil Porque aquí me han puesto Un tocho Un texto súper grande Pero bueno Básicamente nos regalan El Super Sonic Fury Que es el DLC Del Dominus y el Takumi O sea que vas a recibir El Dominus gratis En el juego Octane Y Dominus gratis En el juego Brutal Tenemos también El DLC Del Zippy Y el Scarab Scarab Bueno esto Pueden quitarlo Pueden quitarlo si quieren Bueno la verdad Que los artículos Que vienen con este DLC La verdad que son bastante chulos Como las gafas de voz Y cositas así El nitro de la música Bueno un montón de cosas Que están bastante bien Y finalmente El DLC de Chao Run La verdad que ninguno De estos coches merece la pena Excepto el Dominus Que este sí que es Uno de los tres mejores coches Del juego gratis Para todo el mundo ¿Se puede reembolsar Dual si me lo he comprado? Bueno pues han dicho Básicamente que a partir Del 1 de Octubre Quien lo haya comprado Lo va a poder reembolsar La gente que lo haya comprado Antes del 1 de Octubre Pues bueno Tú te lo compraste Porque quisiste Lo aprovechaste Todo lo que pudiste Y bueno pues básicamente Si tuviste mala suerte Y te lo compraste el mes pasado Pues Ese le va a hacer Pero en este caso Super noticia buena Para todo el mundo Gratis 3 DLCs Con todos sus artículos Todos sus objetos premium Sus coches Su todo Así que maravilloso Perfecto Gracias Rocket League Regalito de Navidad Bueno Recibimos el archivo de inventario Que esto ya lo expliqué un poquito En los vídeos de Epic Games De cómo se va a cargar el juego Luego la noticia que saqué posterior Bueno En los vídeos de noticias Expliqué esto Básicamente nos van a incluir Unas carpetas Como en el ordenador Que creéis una carpeta Y metéis todas las fotos ahí Básicamente va a ser lo mismo Carpeta de planos Carpeta de cajas Carpeta de ruedas Carpeta de carpeta Y de ahí bueno Pues almacenáis todo lo que queráis Y así está todo más ordenadito Y podéis buscar todo mejor ¿Vale? Que bajar durante todo el inventario Enseño inventario Puh, 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 puh Y está todo desordenado Está todo ordenado alfabéticamente No Mejor así ¿Qué quieres que te enseñe ruedas? Pum Ruedas ¿Qué quieres que te enseñe? Planos, planos ¿Vale? Es como unas carpetas ¿Vale? No un inventario así suelto Que parece que está todo Metido en el inventario Entonces tú entras Ves unas carpetas Y enseña lo que quieres Está muchísimo mejor Y creo que va a ser Una optimización Bastante buena para Para Rocket League Obviamente esta actualización De los archivos Vendrá en diciembre ¿Vale? Luego tenemos el Frosty Fest Que bueno Dicen que básicamente Que si estáis disfrutando El evento de Halloween Yo la verdad que mucho no Sinceramente No me ha parecido Un evento muy Poyante Pero bueno Básicamente que Nos van a venir el Frosty Fest Que es el evento de Navidad Como todos conocemos Que viene también a principios Bueno a finales de año En diciembre Y bueno que lo tendremos Ahí a mediados de diciembre Y comenzará el año nuevo No sé si en año nuevo Harán algo exclusivo En muchos apartados Dicen año nuevo No sé si es porque viene O porque realmente Están esperando ahí Para sacar algo Que no nos esperamos Bueno también Importante Salen a la venta Los boletos De la LCS Y de la SRL La SRL Es en la Colliats Que se juega en Texas ¿Vale? Y luego está la LCS Que se juega en Madrid Si eres español O si eres una persona De Latinoamérica Y te apetece viajar a España A ver el Mundial de Rocket Y de paso Visitar Madrid Pues bueno Que ya están las entradas Pincháis en el enlace Las compráis Y yo voy a estar por allí Así que si alguno va Pues nos veremos Si podéis pedirme fotos Lo que queráis Que no tengo ningún tipo de problema Que alguno me pregunta ¿Tú? Y si te veo Pues lo que queráis O sea yo no tengo ningún problema Como si queréis sentaros Al lado mío Y ver el Mundial juntos Pero bueno Eso va por etiqueta Así que lo dudo Pero bueno En los descansos Y eso podéis acercaros Donde esté Que sacaré alguna foto Por Instagram Y por Twitter Avisaré por ahí Chicos estoy en esta grada Si queréis acercaros Estoy en las escaleras Para cualquiera Que quiera venir a saludar Y ya está Bueno Y nos dicen Más por venir Eso no es todo El Rocket Pass 5 O sea también el Rocket Pass Como lo quieren meter ahí Todo junto Comenzará a principios de Diciembre O sea En principios de Diciembre Rocket Pass 5 A mediados La conversión La nueva tienda Se nos van las cajas Vienen los créditos Es una maldita locura Meter todo en ese mes Luego también Lo del nuevo inventario Con los archivos Lo mismo También es en Diciembre Así que Y el Frosty Fest O sea es todo 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 lo que hemos explicado Es en Diciembre Vale O sea literal Así que Veremos a ver como hacen Nos van a meter unas actualizaciones Que vamos a flipar Ir poniendo la play en descargas Ir quitando el wifi del móvil Porque O wifi del móvil Para que Bueno Os vaya más rápido La descarga Y bueno Básicamente chicos Ya sabéis En Diciembre viene todo El próximo mes Van a dar más detalles ya De por fin De la actualización De Epic De la que tenemos miedo todos La de cajas por planos Si se puede tradear Si no Que si los nuevos objetos De la tienda Como va a funcionar Que si hay código Bueno Es todo esa actualización La grande La tocha La que esperamos todos Más noticias en Noviembre Vale Que es pues ya Cuando lo tendrán Todo aclaradísimo Así que nada chicos Esta ha sido la noticia La tendencia en la descripción Cuando he podido Pues os la he traído Ayer estuve fuera Y no me pilló Pues sin posibilidad De poder grabarla He querido leerla bien Hoy unas cuantas veces Explicar un poquito Pues va a ser menos Lo que vamos a tener Y bueno Pues ya sabéis Rocket Pass 5 Frosty Fell La conversión Nueva optimización de inventario La RLCS La Collage Los DLCs gratis La verdad que Todo ha sido flipante Y todo ha sido genial Veremos a ver si la actualización grande Finalmente la hacen bien Y entonces todo lo que han metido Es fantástico O sea Fantástico Así que nada chicos Decidme en los comentarios Que os ha parecido Que es lo que más ganas tenéis Que esperáis Que os ha parecido La recompensa de la temporada 12 Que también Como digo Empieza nueva temporada en diciembre Que también se me olvidaba O sea Tenemos de todo Y yo creo que Me ha parecido una noticia Fantástica Las Calcomanías me han parecido Una pasada De hecho En anteriores temporadas Dije que tenían que sacar Una Calcomanía ya Que no la habían sacado nunca Y finalmente He tenido razón Tenemos los DLC gratis Optimización de inventario Nuevo evento de navidad Que también es gratis Luego los eventos estos Que si vosotros queréis A verlos Pues podéis ir a verlos Y el Rocket Pass 5 Que vendrá con nuevos objetos También como siempre De llaves Luego otras devuelven Con lo cual Todo gratis Todo bien Un evento maravilloso Y solo falta saber Que van a hacer Con el tema de los blueprints Los créditos Y todas esas cosas Así que nada chicas Chicos Esperamos el evento Del mes que viene Esperamos a ver Como va todo Si se puede tradear Si no O lo que sea Y yo me despido ya No me enrollo más Decime en los comentarios Que os ha parecido Que os ha hecho más ilusión Si las Calcomanías Si los DLC gratis Si el nuevo evento de invierno Lo que sea Da igual Que os ha parecido Porque todo ha sido maravilloso Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Los que os suscribís A los nuevos Y muchas gracias a los fieles Ver unos comentarios ahí De dual buen vídeo Gracias por informarnos O cualquier cosa La verdad es que a mi Me motiva y me dice Venga Cada vez que se haga una cosa Súbela Cada vez que puedas Sube otra cosa Cada vez que puedas Otra cosa Y la verdad es que estoy Súper contento con mi contenido Ahora mismo Y intentaré traer un poquito Más de variedad también Porque últimamente estoy Repito un poco Así que bueno En cuanto pueda Os traigo más noticias Os traigo más reaccionando A potatoes Os traigo más reaccionando A freestyles Os traigo más gameplays Os traigo más top diseños Que dentro de poquito Vienen diseños de la comunidad Vienen goles de la comunidad Vienen salvadas vuestras Todo eso lo voy a pedir Por Instagram Y por Twitter Así que estaros muy atentos Que vienen vídeos De la comunidad semanales Así que nada chicos Muchísimas gracias por todo Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre Hasta la próxima Y adiós